El Editorial con César Miguel Rondón Había una vieja expresión que decía es capaz de comerse un elefante sin eructar esa expresión aludía a esas personas indolentes que pueden mentir sin que se les mueva un músculo de la cara esas personas que pues asumen la realidad a su propia manera negándosela a los demás es el caso por ejemplo de Nicolás Maduro ha demostrado este señor en el tiempo que tiene en el Palacio de Miraflores ser eso un ser humano marcado, caracterizado por la indolencia y el cinismo comento esto porque la fotografía en la primera página del diario El Nacional de hoy me recordó las palabras del dictador cuando se refirió a que en realidad eran como 100.000 los venezolanos que se habían ido que se llevaron sus chulpitos su platica y que pues pueden regresar cordialmente a Venezuela es falso, son ya más de 6 millones según las organizaciones internacionales los migrantes venezolanos regados ya por el mundo y si se van, no se van con chulpitos y si se van, se van completamente atormentados se van porque no tienen esperanzas por culpa de ese mismo dictador Maduro en el territorio nacional la fotografía en cuestión a la que me refería nos muestra a un grupo en un terreno en un terrenal un hombre con blanco con sombrero de vaquero y un chaleco en la espalda se lee sheriff atiende a una señora con tapabocas un suéter hay unas cuantas pertenencias tiradas en la tierra un bebé está sentado en un coche un hombre le atiende ¿qué son estos? el título para esta fotografía dice rescatados en el desierto una familia venezolana de 5 miembros fue encontrada en el desierto de Arizona por funcionarios de la oficina del sheriff del condado de Pinal se trata de una pareja un ingeniero y una abogada con tres hijos de 15, 9 y un año de edad que habían sido amenazados robados y abandonados por las personas con las que viajaban tenían sus pasaportes y una carta con la que pretendían solicitar asilo en Estados Unidos eso es lo que nos dice la escueta leyenda que acompaña a la fotografía el ingeniero ella abogado sus tres hijos 15, 9 y apenas un añito de edad así sería lo que tenían lo que estaban viviendo que decidieron emigrar decidieron emigrar de la manera más aparatosa ¿cómo habrán llegado de Venezuela a la frontera sur de Estados Unidos? a la ribera del río grande ¿cómo hicieron para cruzar a Arizona? ¿cómo fue la experiencia con los coyotes que les amenazaron les robaron les abandonaron milagrosamente les dejaron los pasaportes? así será el infierno en Venezuela para que ellos se sometan a ese otro infierno para que hablen de churupitos y de que todo está bien en fin